Vamos a cantar otro tema, revetido. Con las manos rojas de apretar el corazón Cuando un grito solo derretó Rebelde, como el agua frente al fuego Como el mar frente a las rocas Hoy me rebelo Con tu amor, aunque no sabe de razón Vente con mi propio corazón Te pido que te vayas, que me dejes Y que te alejes una vez Será mejor Sé Que lloraré después Que Jamás te olvidaré Sé que cada noche Sin tu risa, sin tu voz Cuanto extrañaré Tu amor Pero es preferible Más perderte A seguir siendo pan noche Solo por verte Solo por verte Te vi mi corazón Y mi alegría Me entrega tanta locura Te apuntó tanto Pero así Por tanto amor Crecio pa' te dar humillación Por eso es que te pido que te vayas Que te alejes una vez Será mejor Será mejor Será mejor Que lloraré Que lloraré Que lloraré Y nunca más te olvidaré Que lloraré 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 Déjame, por favor, hoy, te reveló mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!